Estafada, así se siente la presidenta de residentes del Club Ecuestre de Coronado en declaraciones a un medio local. Al parecer, cuando les vendieron las propiedades, les prometieron los establos para sus caballos y ahora le quieren construir un centro comercial. Una nueva denuncia, pero esta vez por estafa, se le asoma al empresario y fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman, cuando la presidenta de la Asociación de Residentes de Coronado, Corina Briseño, podría presentar una querella ante las autoridades de acuerdo a publicación de un diario de la localidad. Precisamente al empresario Eisman, durante la administración anterior, la Dirección General de Ingresos le hizo un alcance por supuesta evasión fiscal de alrededor de 3 millones de dólares, acción que directa e indirectamente desató una furia incontrolable del periódico contra el gobierno de Ricardo Martinelli y que pareciera no acabar. Precisamente le correspondió al entonces director de la DGI, Luis Cucalón, llevar a cabo la acción de cobro de esta sanción, pero con tal mala suerte que hoy está detenido por la comisión de un supuesto acto de corrupción y que en el fondo sus abogados aducen que es parte de la persecución desatada contra exfuncionarios de la pasada gestión. El hecho es que la señora Briseño recalca que ella firmó un contrato de tres propiedades, es decir, una casa de medio millón de dólares y dos establos para la cría de caballos en la urbanización Club Ecuestre Coronado, y que ahora se enteró que se hacen gestiones para tumbar los establos con la finalidad de construir un mall. Aquí reza un viejo adagio, caras conocemos, corazones no sabemos, y así como el empresario negó que haya evadido el pago de impuestos, seguramente negará que está estafando a los residentes del Club Ecuestre Coronado. La diferencia es que ahora ya no está Luis Cucalón.